Aquí comienza el Polideportivo, todo el deporte amateo rafaelino. Es el único programa que refleja la lucha y el esfuerzo de sus protagonistas. El Polideportivo, donde te mostramos que cumplir metas y alcanzar objetivos se convierten en la esencia de la superación. El Polideportivo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Este es el programa 636 del Polideportivo. Y ya llegando casi al final del año, como siempre, empezamos este programa agradeciendo a todas las empresas que nos acompañan hace muchísimo tiempo y que me luquean todas las semanas y me van eligiendo el mejor outfit para mostrarles a ustedes todos los miércoles. Por supuesto, a los chicos de Óptica Luz en Avenida Santa Fe 244 que me dan las gafas para el fin de semana. Un muy buen regalo, lentes de sol para esta Navidad. Así que no se lo pierdan allí en Óptica Luz, el mejor asesoramiento. A las chicas de Monalisa, por supuesto, en Casiolo 10 que hace muchísimo que me visten a Vicky, que en este caso me eligió este palazo divino en color super fresco con el lazo en la cintura, con la cintura bien alta. Esta remerita pupera, bueno, también muy pero muy linda, brillante, que se puede usar negra con brillo, que se puede usar tanto para la tarde como para la noche con alguna pollerita. Así que realmente divina. Y por supuesto, todos los accesorios también que podés encontrar en Monalisa, allí en Casiolo 10. También muchísimos regalitos para esta Navidad. Por supuesto, a las chicas de Beauty, Spa, Estética y Salud, que cuidan mi cuerpo, que cuidan, por supuesto, toda la piel de mi cara también, de mi rostro, las manos que me quedan divinas. Así que muchas gracias a las chicas de Beauty. A los chicos de EndoGin, el mejor entrenamiento lo encontrás allí, ElectroFitness Rafaela, Uruguay28. A Romi y a Endo también, muchas gracias por entrenarme todo el año. Así que muchísimas gracias a los chicos. A las chicas de Angelique Peluquería, Rosana, realmente también divino el color del pelo, el corte. Así que muchas gracias también por cuidarme mi pelo. En Boulevard Lehmann 1374, bueno, encontrás Angelique Peluquería Unicet. Y por supuesto, a Judy Calzados, que me da los zapatos para completar el look de la semana. Y me traje súper altos, así que divinos estos zapatos de la última temporada. Bueno, llegó de todo en Judy Calzados. También no se la pierdan allí en la Valle 154 para calzar a toda la familia, desde el más chiquito hasta las mujeres. Así que muchas gracias a todos por estar siempre. Y este programa, por supuesto, tenemos que hablar de deporte, de deporte amateur, que es lo que nos interesa a nosotros. Ya va quedando mucha menos acción en la ciudad de Rafaela, pero bueno, siempre estamos ahí al pie del cañón. En esta semana vamos a estar trayéndoles para ustedes lo que pasó este fin de semana, hablando de materia de básquet femenino. El gran torneo de las chicas de la provincia, representando la provincia de Santa Fe, donde dos rafaelinas, bueno, y una casi ahí, Lucía Operto, la chica de Lehmann, ex tres jugadoras de Benur, tanto Andrea Révola como Candela Gentineta, se destacaron y salieron campeonas argentinas con la provincia. Nosotras pudimos charlar con Andrea Révola, la jugadora de la BH, porque, bueno, las chicas están en Buenos Aires participando en sus diferentes actividades allí. Así que, bueno, vamos a estar hablando, por supuesto, de este gran campeonato argentino que ganó la provincia de Santa Fe. También en este programa vamos a estar hablando de hockey. En este caso, de hockey de caballeros, los chicos de 9 de julio, que terminaron la actuación de todo el año en esta Copa de Oro que se estuvo desarrollando en San Francisco. Los mejores equipos de Santa Fe de la FOG, junto a equipos de Córdoba participando de esta Copa de Oro, donde los chicos quedaron en segundo lugar. Nosotros aprovechamos la ocasión para charlar con el arquero Agustín Nava, este arquero súper destacado del hockey de caballeros, que realmente ha tenido un año espectacular. Y también en este programa vamos a estar hablando de patín. En este caso, junto a la profe Maricel, hablando de la actualidad del patín de Sporting, este equipo de patín tanto recreativo como competitivo, que está haciendo sus primeras armas en el Club Ferrocarril del Estado, allí en el Hongo, pero bueno, hace mucho tiempo que está este grupo de patín, así que nosotros aprovechamos también la ocasión para charlar con su entrenadora. Todo esto lo vamos a estar viviendo en este Polideportivo. Acompañando el desarrollo y bienestar del Departamento Castellanos, Alcides Calvo, senador provincial. HB Maquinarias. Más de 30 años elaborando los mejores productos 100% nacionales. Plantas elaboradoras de todo tipo de alimentos balanceados. Almacenaje de granos y harinas. Extrusado y prensado de aceite y expeler. www.hbmaquinarias.com Cartoon Network. Ropa infantil de 0 a 13. Todos tus personajes favoritos. Regalos, accesorios. La más linda ropa para niños. Avenida Santa Fe 160. Instagram Cartoon Network Rafaela. Productos seleccionados de El Senar Pinturas. 30% de descuento contado efectivo. Casa Blanca Pro Interior. Casa Blanca Performance Interior. Casa Seca. Frentes con poliuretano. Encontra esta y más promociones en las redes. Pasa por nuestras sucursales. El Senar Pinturas. Calidad que pinta bien. Asociación Bancaria Seccional Rafaela. Siempre junto al afiliado. En Gimnasios Palestra. Tenemos las actividades que tu cuerpo necesita para sentirte y verte bien. Y si sos deportista. El mejor entrenamiento profesional. Dos alternativas para tu comodidad. Colón 142. Bici Peretti. Innovación y originalidad. Visitanos en Falucho 134. Teléfono 501 100. Face. Bici Peretti S.A. Recordá que la bici también nos mueve. Este verano, mantén tus piles con productos Andor. De Andor Química. Cloro líquido. Pastillas. Cloro en polvo. Alguicidas. Precipitantes. Andor Química. Empezamos este programa en este primer bloque hablando de patín. Estuvimos junto a Maricel Lascano, la entrenadora de Sporting. Este grupo de patín que a partir de este mes pertenece al Club Ferrocarril del Estado. Nosotros, bueno, charlamos con ella para hablar un poquito de lo que fue este 2019 y todo lo que se viene para este grupo de patín en el 2020. Bueno, junto a Maricel Lascano, profesora de Sporting de este grupo de patín, que, bueno, la novedad es que ya están trabajando en el Club Ferrocarril. ¿Es así, Maricel? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Sí, a partir del mes de diciembre el equipo de Sporting comenzó los entrenamientos en el Polideportivo del Oeste, que es el Club Ferrocarril del Estado. Todo lo que es la parte artística y competitiva. Bueno, contá un poquito, Maricel, obviamente te ha llevado tu grupo, has migrado, que estabas en otro lugar, has migrado al club, ¿de cuántas chicas más o menos estamos hablando? Obviamente en el grueso del año siempre se van sumando y por ahí en diciembre baja un poquito. Sí, sí, sí. Sí, la idea del cambio fue por el espacio físico, que es lo que más necesitábamos, porque el grupo de Recreativo era un grupo aproximado de 40 nenas. El equipo de competencia terminamos en noviembre con 12 nenas, ahora tenemos actualmente 16. O sea que 60 nenas en pista estamos hablando. Claro, claro. Y entonces necesitábamos una pista más grande por tema de organización. Al no tener pista nos trasladábamos a Villa San José, al Polideportivo, a poder entrenar allá. Pero bueno, era un tema costos, un tema organizativa de las familias, muchas cosas, mucho movimiento que necesitábamos un poco bajar, estabilizarnos. Que ese fue, bueno, ese fue el verdadero motivo. Exactamente. O sea que vos me decís que más o menos las 60 patinadoras, como no había lugar donde ustedes estaban entrenando, tenían que viajar hasta la Villa San José, donde vos sos profe de allá. No, las que se trasladaban eran las nenas de competencia. Sí, las de competencia. Las de Recreativo, no. Ellas no, pero bueno, igualmente estábamos condicionadas a un espacio que nos sirvió, obvio, nos sirvió todo este tiempo que estuvimos. Pero bueno, llegamos a un momento en el que no se puede avanzar y es como que las nenas piden más. Exacto, exacto. Eso lo hablamos el año pasado cuando podemos decir que te trasladaste, de alguna manera te anotaste en la Federación Argentina de Patín, donde obviamente es una asociación más competitiva y donde, bueno, estar los mejores de Argentina y, digamos, eso también te dio como un salto de calidad, como de nivel para las chicas que quieren competir, ¿no? Claro, nosotros hace dos años que estamos ya en la Federación y eso lleva a tener que perfeccionarnos cada vez más, más allá de los entrenamientos que tenemos nosotros como equipo, tenemos técnicos que vienen y tenemos que trabajar lo que los técnicos nos vienen a enseñar y, bueno, y por eso necesitábamos seguir entrenando. En cuanto a Federación, las nenas tuvieron un muy lindo año, cerramos un año hermoso con muchas patinadoras que lograron levantar el nivel, participamos de muchos torneos y, bueno, el torneo más importante fue en el que participó Milu, Milena Godoy, que, bueno, ella llegó a clasificar para el nacional que fue en La Rioja. Seguro, obviamente lo importante es el gran nivel que han tenido las chicas durante este año, esta nueva casa que las acoge aquí, que es Ferro, que, como vos decís, las instalaciones son muy lindas y muy grandes, así que seguramente van a estar muy cómodas. Y el gran año que tuvo Milena, que es para rescatar como una de las grandes deportistas de nuestra ciudad también, ¿no? Sí, sí, por suerte, o sea, Milu vino de nuestro año, trabajamos mucho para que todas, trabajaron mucho, pero, bueno, ella tuvo la posibilidad de quedar primera en la zona, primero en el provincial, primera en el regional y segunda a nivel nacional. Y hablamos categorías de más de 14 competidoras, o sea, que... ¿La categoría de Milena, cuál es? Segunda C, nueve años. Para todas aquellas nenas que están por la zona de Ferro, saber que a partir de diciembre hay patín ahí en el club, bueno, así que se pueden acercar a la sede, también a través de las redes sociales. Sí, nosotros por el momento, bueno, mi face personal, mi face personal, bueno, y si no, a la secretaría del club, ahí se pueden acercar, ahí le van a dar información o la van a contactar conmigo. Bueno, felicitaciones nuevamente por el año y felicitaciones también a Milena y nos encontramos muy prontito. Muchas gracias. Si vas a hacer lavar tu vehículo en la zona de estacionamiento controlado SEC, hacelo solo con personas autorizadas, las que llevan el chaleco azul y su identificación visible. En Rafaela existe un registro que regula esta actividad en la SEC. Si no está registrado, decíle no. Cuidemos juntos nuestro espacio público. Lavado responsable. Gobierno municipal. Ciudad de Rafaela. Una industria argentina. Una empresa de familia. En Endo Gym, Electro Fitness Rafaela. Lo último en entrenamiento desde Europa. Solo 20 minutos, dos veces por semana. Resultados comprobables. Endo Gym, Uruguay 28. Seguinos en las redes como Electro Fitness Rafaela. Escuelita de ciclismo del Club Ciclista de Rafaela. Entrenamientos, juegos, amistad y encuentros. Acercate al club. Escuela de Ajedrez, el Centro de Empleados de Comercio Rafaela. Este fin de semana se desarrolló el torneo más importante a nivel asociativo, a nivel provincial del básquet femenino de primera división, donde tres jugadoras de ex-Benur, algunas de ellas y otra, por supuesto, jugadora de la BH, estuvieron siendo de la plantilla donde la provincia de Santa Fe se consagró campeona, teniendo la MVP, la mejor jugadora del torneo, a Candela Argentineta. Por supuesto, hablamos de Candela, Lucy Operto y Andrea Révola, ex-jugadoras de Benur, dos de ellas y una jugadora actual. Las chicas estuvieron allí representándonos y dejando a lo más alto a la provincia de Santa Fe. Bueno, junto a Andrea Révola, donde este fin de semana, junto a la selección de Santa Fe y las chicas de Rafaela, tanto Cande como Lucy, salieron campeonas argentinas para la provincia. Bueno, un título que lo venían buscando hace mucho, André. ¿Cómo andás? Hola, Vero. Sí, la verdad que sí. La provincia de Santa Fe hace mucho tiempo que no le daba título, que ni siquiera peleaba ahí entre los tres, cuatro mejores. Bueno, este año fuimos, un equipo renovado, un equipo joven, un equipo de muchas chicas con ganas, con ganas de trabajar. Y bueno, no era el objetivo salir campeones, pero bueno, lo logramos y la felicidad es mucha. Seguro, seguro. No era el objetivo, decís a priori, ¿por qué? Porque realmente con este equipo y los partidos que hicieron se fue dando, me imagino, ¿no? Claro, no era prioridad porque estamos en un proceso de recambio. Años anteriores la selección tenía muchas chicas grandes, 30 años, y este año los técnicos optaron por hacer un equipo joven, chicas de 20, 19, 22, en mi caso la más vieja, una de las más viejas. Yo te iba a preguntar, en tu caso me parece que como la más experimentada. Sí, 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 una de las dos más grandes. Y bueno, la idea era eso, el recambio, que las chicas empiecen a conocer entre ellas, que empiecen a jugar y que a futuro la selección sea toda de ellas. Lograr el campeonato nunca lo hubiésemos imaginado. Bueno, contaba un poquito, por supuesto, estamos haciendo la nota con vos, porque las chicas, tanto Lucy como Cande, están en sus equipos en Buenos Aires. Bueno, hace poquito Cande también salió campeona con su equipo, tanto en reserva como en primera. Contame un poquito, bueno, cómo han vivido toda esa experiencia, qué se siente además con tres jugadoras, amigas y compañeras al campeón. Bien, la verdad que la experiencia, la semana que vivimos desde la concentración el sábado pasado, hasta el domingo que fue el torneo, que terminó el torneo y logramos el campeonato, la verdad que esto fue todo más que positivo. Un grupo humano muy lindo, la verdad, todas pibas que una las tenía, jugaba en contra un montón de veces, en los federales y todo eso. Y haber compartido, la verdad que es una sorpresa, sí, para bien. Y bueno, lo de Cande y Lucy es tema aparte, años compartiendo con ellas y volver a estar en una cancha junto con ellas, la verdad que para mí es un placer, es un orgullo, una como del club que las vio de tan chiquititas, crecer y seguir acompañándolas es un orgullo. Seguro, y me imagino que eso también de la fusión del equipo, ustedes tres juntas, pasarse la pelota, es como jugar un poquito de memoria, también creo que ahí como que también tuvieron un plus. Sí, como recordarse, cómo se mueve cada una, a dónde va, cuál es el fuerte de cada una, entonces es buscarse continuamente y bueno, los resultados se dieron, más que bueno. Seguro, bueno, y además con la frutillita también del postre, de que Candela haya sido elegida la mejor jugadora del torneo. Sí, Cande la verdad que jugó un torneo bárbaro, torneo bárbaro, jugando arriba, tanto como perimetral, como en el poste bajo, peleando con chicas hasta más grandes que ellas, tomando rebotes inimaginables, enorme el torneo que hizo, enorme lo que está jugando y lo que va a seguir jugando no tiene nombre. No tiene techo. No tiene techo y es más que merecido todo lo que está logrando. Bueno, y además en lo personal, hace un año o dos me parece que a fin de año yo te dije que vos eras una de las grandes jugadoras y que te merecía, viste cuando hablábamos del premio, que bueno, que lamentablemente a veces hay que elegir tres, el basque de la vara, del basque de Rafaela siempre está muy alta, pero realmente yo, nosotros como programa te reconocemos realmente que sos una de las grandes del basque de nuestra ciudad y hoy ya dejaste también tu firma en la historia a nivel nacional, así que felicitaciones también por todo lo que has hecho por el basque de la ciudad y hoy ni hablar por el basque de la provincia. Muchas gracias, muchas gracias, la verdad que el apoyo continuo de ustedes y de muchos otros periodistas también, también ayuda a seguir laburando, a seguir creciendo y quiere decir que las cosas que uno está haciendo están bien, están buenas y hay que seguir por este camino. Muchas gracias. Seguro, bueno, me imagino que siempre uno tiene mucha gente para agradecer, la familia, el club, la gente que apoya en este momento, que las acompaña. Sí, la familia es lo primero, que está siempre, que a donde vamos ellos van, porque tanto yo como mi hermana estamos acá siempre juntas. Sí, además, además la posibilidad esa de jugar en familia. De jugar en familia, sí, ni hablar, es único. A donde vamos ellos van, torneo que sea, que están siempre mirando, siempre estudiando, siempre buscando situaciones. Al club, a Gustavo, mi técnico, a la comisión del club femenino, del basque femenino de Benur, que hace un laburo terrible. Y bueno, a toda la gente, a todas mis alumnas, mis compañeras, que sin ellas yo por ahí no estaría acá hoy. Gracias, André, y felicitaciones y a disfrutar de tu gran momento. Muchas gracias. ¡Ganá tu compra! La promo de fin de año de Supermercados Pingüino. Hay cientos de compras instantáneas esperándote hasta fin de año. Además, hace ganar a tu escuela. Sorteamos tres órdenes de compra por 50.000 pesos para escuelas primarias de la ciudad y 10.000 pesos para vos. Lleva los productos en promoción y participá. Supermercados Pingüino. ¡Estamos con vos! Ciprés. Créditos a comercios y personales. Tasa fija en pesos. Con aprobación inmediata. Solicite promotor al 42739. Ciprés. San Lorenzo 137. Rafaela. Rafaela. ¡Suscríbete al canal! En este caso la Copa de Oro Charlinger de Caballeros que se desarrolló en San Francisco donde los chicos de 9 de julio quedaron en la segunda ubicación con un gran torneo y un gran 2019. Nosotros aprovechamos la ocasión para hablar con uno de los protagonistas. Hablamos del arquero Agustín Nava que pudimos hacer con él un resumen de este 2019. Bueno, junto a Agustín Nava quien estuvo por supuesto jugando y siendo uno de los grandes protagonistas del hockey de 9 de julio donde este fin de semana terminaron lo que es la participación anual en la FOA jugando Copa de Oro quedando en la segunda ubicación después de un gran año. Agustín, ¿cómo andás? Hola Vero, ¿cómo andás? Sí, la verdad el año fue muy bueno. Hemos crecido bastante como grupo. Ya hace 3 que estamos en el 9. La Copa estuvo linda. Pudimos llegar a final para jugar con un equipo que ya lo conocemos, que es Villamaría. Un equipo duro, de muchos años de hockey. Que bueno, a priori hubiésemos dicho que si perdíamos estaba bien. Después como se dio el partido nos quedó un sabor, por lo menos personalmente, bastante amargo porque lo pudimos ir ganando y bien en los dos primeros cuartos y después bueno, se nos vino un poco abajo el planteo. Ellos encontraron, sus mejores jugadores encontraron la bocha, encontraron su nivel y bueno, nos pudieron dar vuelta el resultado. Pero bueno, si trazamos la línea fue positivo y a lo largo de todo el año el torneo de la FOA, el regional que jugábamos, digamos, tuvimos un nivel que nos permite a seguir aspirando a crecer en 2020. El torneo en sí, la temporada, digamos, regular de todo el año fue muy buena. Pudimos ganarle de 3 partidos 2 al campeón. A todos le hemos ganado, o sea... A todos le han hecho grandes partidos. Hemos hecho grandes partidos. Hemos, este año, tenido la suerte de tener jugadores nuevos y han estado a la altura. Con lo cual eso es lo positivo de poder seguir sumando gente a la disciplina, viste, que bueno, no es una disciplina por ahí común hoy en caballero y está bueno que ojalá sirva, que ellos programas como los tuyos y que le den apoyo a estos deportes para que se pueda seguir sumando gente, que es un deporte que la verdad, yo personalmente arranqué a los 27 y... Y se puede empezar a cualquier... Todos hemos, hace 3 años hemos arrancado prácticamente todos de cero y bueno, hoy jugamos contra equipos, por ejemplo, como el domingo contra Villamaría con un equipo que viene con mucha trayectoria y bueno, se le hace partido, no es fácil, pero uno un poco con personalidad, con entrenamiento va supliendo a veces algunas falencias y eso es lo bueno y está bueno, ojalá que se pueda seguir difundiendo y obviamente pueda seguir aumentando la cantidad... La cantidad de chicos, ¿no? Bueno, y en tu caso Agustín, obviamente a mitad de año te encontraste con este torneo regional, con el que 9 de julio también fue protagonista, en tu caso fuiste el arquero, el mejor arquero del torneo y te encontraste con esta profesión, por así decirlo, como vos lo decís, ¿no? Con este hobby tan arraigado ya de grande, ¿no? Sí, sí, fue inesperado porque en verdad arranqué como jugador, después bueno, se dio la salida de que en ese momento estaba de arquero y bueno, una confianza grande y a quien estoy agradecido que es Champi, que confió en mí y que podía hacerlo y bueno, el regional, sí, por suerte fue un torneo donde me sentí muy bien creo que gracias, y no es por ponerme el cassette, pero es un poco por la confianza de Champi y de los chicos que me permitió tener el torneo, a ver, es mucho más mental que técnico lo mío el rendimiento, hace un año que estoy atajando, con lo cual no puedo pretender demostrar mucho más que... Tanta técnica, como vos decís, sí, por ahí más talento... Tener la cabeza, eso es fundamental, estar concentrado, después bueno, obviamente el entrenamiento personalizado con Champi es también fundamental para poder en poco tiempo lograr alguna mania del puesto que no es fácil agarrarla, obviamente que no me la sé a toda, al contrario... Estás aprendiendo día a día... Sí, sí, el domingo sin ir más lejos, bueno, es un partido feo, pero aprendí bastante porque cuando te hacen goles donde por ahí también sabés dónde estás cometiendo errores para tratar de mejorarlo donde jugás con jugadores de otro nivel y ves que por ahí te definen de una forma, hacen ciertas cosas que vos tenés que estar adelantado, claro, tenés que jugar con la concentración a full para poder estar adelantado a la jugada y saber cómo puede jugar el rival, eso también son cosas que, bueno, las tengo que ir por ahí aprendiendo. Bueno, y está hecha la invitación para los que quieran acercarse a partir del 6, 7 de enero, acercarse a la sede del club para ir averiguando los horarios y como vos lo decías, a partir de los 16 años cualquier chico se puede... Sí, sí, de cuanto a edad no hay un límite, la idea también es armar, a ver, infantiles si se puede o juveniles es un laburo más duro porque, bueno, tenés que juntar bastante cantidad, pero no sería imposible, es cuestión de difundir, de contar apoyo con el apoyo de ustedes, de la municipalidad, de ciertos actores que tendrían que hacer clave el poder hacer crecer el deporte. Seguro, gracias. Gracias. Aguas Delfín, elaboradas con la más alta tecnología, presentación para uso domiciliario de 12 y 20 litros, hace tu pedido al 432 990. Con Plástica cumplió 47 años y se agrandó. Con Plástica, donde siempre hay más. Te esperamos en Avenida Santa Fe, 1890, esquina Mosconi. Nos vamos del programa, como siempre, agradeciendo a todas las empresas que nos acompañan año a año, que apoyan el deporte amateur. A todos, por supuesto, recordándoles nuestras vías de comunicación, nuestras redes sociales, para enterarte de todo el deporte amateur de nuestra ciudad. Y si haces algún deporte, para que estés en contacto con nosotros y, bueno, podamos replicar a través de las redes o a través de alguna nota, lo que está la actividad que estás desarrollando. Tanto nuestro Instagram como nuestra fanpage. También nos podés encontrar en nuestro canal de YouTube si te interesa ver alguna notita o algún programa anterior. Ahora sí, nos despedimos de este programa, por supuesto, recordándoles a todos que este domingo 22, allí en la Plaza 25 de Mayo, será la fiesta de la celebración del Deportista del Año, la fiesta más importante del deporte local. Así que, bueno, por supuesto, los esperamos a todos los familiares y amantes del deporte para vivir esta verdadera fiesta. Y, bueno, y por supuesto, después ahí estaremos charlando con todos los protagonistas y en enero y febrero, lo que queda de los programas, podrán ver las diferentes notas. Ahora sí, nos despedimos, por supuesto, recordándoles nuestras repeticiones, viernes 11.30 de la mañana, sábado a las 19 horas y si no, nos encontramos directamente el miércoles que viene, por más de que sea 25, vamos a estar pasando el programa el miércoles que viene a las 22 por la pantalla de Somos Rafaela. Chau, chau, hasta la semana que viene. Chau.